Hola, mi nombre es José Luis López García, nací en el DF, pero tengo raíces michoacanas, tengo 17 años. La característica que más me define sería el cambio, siento que si hay un cambio en la gente, en la vida o hasta en tu propia persona, te puede caracterizar de una forma distinta y sin tener trabas o motivos para no seguir esta hermosa vida. Pues las personas que más me han inspirado en mi vida han sido mi familia, pero siempre hay una persona cuando me inspiro, su nombre es Natalia, es mi novia, llevo un año, un mes con ella, para mí es algo que me inspira y que cada día me hace ser mejor persona. La frase que más me encanta es, entre más grande sea la caída, más impresionante será el regreso. Lo importante es que para ti tengas el convencimiento de que nada es tan débil y tampoco tan fuerte para tu madre. Lo que no te mata, te hace más fuerte.